Fui directora de la Escuela 191, de mi querida Escuela 191, que en realidad fue mi segunda casa, porque desde que llegué al pueblo estuve allí trabajando, desde que abrió las puertas la escuela, que me permitió insertarme en este pueblo y quererlo más aún. Es el pueblo que me dio una casa, tengo mis hijos que nacieron acá y no tengo nada más que palabras de agradecimiento para San Patricio del Chañar, porque en este pueblo siento que encontré mi lugar en el mundo. Un muy feliz aniversario para mi querido San Patricio del Chañar.